Ah, eso es un fracaso que está sacando la gente, dámelo 150 pesos para que vayan a votar, 200. Tú no viste, los reporteros no te han pasado los videos ahí en el centro de votación. No había, no había gente, no había foros, ya está en decadencia, el AD sabe que el papá ya le va a haber hecho a votar. Pero yo estaba más sencillo, sacando la gente, dámelo 150 pesos, se gastó más gasolina que una caravana que ellos hagan así provincial, se gastó más gasolina. Ay, ahí andaba Pinto, andaba la señora Melodín San Martín, el papito, tanta gente, dándole 150 y 200 pesos, que le hicieran el sabor del mar de calle. Bueno, la mayoría, tú viendo la cosa aquí, la mayoría aquí le votan por su tomapé. Así va a ser el panamá por votar, ahí por votar. A mí me estaban ofreciendo, pero ya ellos no me van a hacer más de a mí, no. Ya yo estoy con papá. A mí, yo le hice el nace que me hicieron varias llamadas, que venga, aquí está lo tuyo, yo, recuerda lo que me den. Ya, no, ya, ellos no me van a hacer más de a mí, no, ni el sueño. Ya hay que decirle como le digo a la guerra, a los que si quieren ser presidente, yo se la brindo, ser presidente live. Sí, presidente live. Así que no estoy presidente. A mí nosotros la mamá fue el doctor, a mí yo le iba a hacer, le han tirado al menos, las líneas de este, le han tirado al menos. Y ellos saben que sin más, ellos no caminan. Que ya con esa demostración que ellos dieron ayer, ya ellos, ya ellos están sintiendo su derrota. Y que, talán, que a papá nadie les dice triunfo.